Saludos, ¿qué tal mi gente? Quienes habla es el artista urbano venezolano y me encuentro junto a mi colega, París. Y quiero enviar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todo el equipo de Trabajos de Entreventos. Y recuerden seguirlos por su página de Instagram como arrobaentreventos. Ya lo sabes, te lo hice, Daga el Monarca. Y París, se les quiere mucho. Un abrazo y que pasen una feliz Navidad.